Estamos subiendo al Golden Mount con 344 escaleras y desde arriba se tiene una vista de Bangkok de 360 grados, supuestamente impresionante. Nosotros lo vamos a comprobar, pero todavía nos quedan algunas escaleras por subir. Pero para la tarde tenemos que sacar por favor. ¿Puedo? Sí. Pero para ser honest, no me gusta la cosa. Gracias.